Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén realmente bien, ¿saben por qué? Hoy es un día lunes, creo que es lunes o martes. Miércoles, negrón, miércoles, negrón, ¿qué pasó, hombre? Hasta la noción del tiempo que nos va, Jesús. Es que estamos en la parte de arriba, estamos con un cancerorazo, ¿me entienden? Y pues hoy es miércoles y estoy nada más ni nada menos que con Luis Hidalgo Fernández Solís. ¿Están escuchando su nombre ustedes? Bueno, alias El Lulo, de cariño. De cariño. ¿Cómo estás, hermano? Hermano, muchas gracias. Saludos, hombre, puchica. Espera, espera, me siento mucho. ¡Ey! Ya me estoy dando relajo, pero gracias, gracias, saludos. De lo mío, haciendo relajo. ¿Qué tal? Gracias por haberme invitado, un sorbo de... Un sorbo, un sorbo de magnífico jugo. Yo no le puedo decir que es jugo hasta después. Yo no sé nada. Aclaro que aquí no bebemos. No alcohol. No alcohol. Se bebe, pero agua y juguito natural. Sí, correcto. Para estar en forma. Gracias a Dios, gracias a Dios, mi Melo, por... Hace tiempo te estuvimos conversando porque vi el podcast que había hecho con mi compañero Johnny Sierra. Sí, correcto. Saludes. Saluda, Johnny. O sea, la situación de... Tocaron un tema bien... Importante, sí, sí. ...sobre la banda del Centro Educativo Evangelico de Tel, o del Instituto. Yo llamé a Osmi para decirle que quiero aportar más. Ese tema dice continuará, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay que ver, hay que ver. Pero gracias a Dios que estamos con vida y con salud, el trabajo y todo eso. Bro, ¿cómo te ha ido ya después? Bueno, yo cuando yo conocía a Lulo, Luis, yo me acuerdo cuando entré a la banda del Betel, que fue un magnífico recuerdo que tengo de esos tiempos. Cuando entré a la banda del Betel, ahí nos conocimos y desde ahí pues empezamos a tener una buena amistad. Estamos hablando de hace como unos 12 años atrás, ya prácticamente, porque yo entré en la banda como en el 2008. Y pues ahora, ¿cómo te ha ido de aquel momento a ahora, bro? ¿Sentís que has cambiado bastante tu vida, tanto personal como emocional? Pues, en verdad, para serles sinceros, yo sigo siendo el mismo negro. Sí, eso no lo vamos a cambiar. Sigo en el ámbito de que musicalmente he subido, he bajado, porque todos lo tenemos. Sí, eso es correcto. Como persona, trato de ser la mejor, no ser perfecto, pero trato de ser una mejor persona día a día, tanto como en mi familia, con las personas que hay en mi contorno, aunque no las conozca, y con las amistades que han estado conmigo siempre en las buenas y en las peores. Es correcto. Entonces, y entonces, sigo siendo el mismo Lulo. Bro, nosotros con Johnny estuvimos hablando del viaje de Costa Rica para allá en 2010, o sea, ya día, ¿no? Pero estuvimos hablando de ese viaje que fue para nosotros, para nosotros fue una experiencia, nosotros pudimos continuar, íbamos a hablar con alguien ahí que, y todo el mundo ya sabía que era, porque me escribieron varias personas, varias personas me escribieron, yo sé que con el que vas a hablar, el que ustedes van a traer va a ser a Lulo. Bro, ¿qué experiencia, bro, te llevó a vos ese viaje, mano? Del 2009. 2009 fue, ah, sí, 2009. 2009, para ser exacto, fue una experiencia muy bonita, estresante. ¿Por qué? Porque aquí, mis jóvenes, caballeros, cuando uno se siente muy estresado por otras periodistas de tiempo, yo estaba en ese grado de inmadurez, porque a mí me estorbaba todo. Yo era un muchacho prácticamente de 20, 21 años. Sí, y a día. Ya a día me pega el sol. Ya a día. Ya vas. Yo, soy de las personas de que yo, a mí me gustaba, no meter, ni meterlos en problemas. Pues, en ese viaje de Costa Rica estuvo, fue bonito, me acuerdo cuando este niño, Cristian Mendoza, saludes. Alejamemia. Alejamemia, no sé por qué. Se mete a una piscina olímpica. Sí. Se mete a una piscina olímpica. O sea, es demasiado honda, ¿no? O sea, demasiado honda. Solo para recalcar, ¿no? Sí, entonces, Lulito, de perrito ahí. Sí, es que no. Y yo miro aquel alucinado que se tira un buen clavado. Y yo miro de que todo el mundo está ahí, va. Y yo, y Lulito está afuera. Y yo miro que el man... Y yo dije, voy a dejar de chabacanear, hombre. Y el profesor Francisco Ronda, saludes, profe. No, saludes a profesor, chico. Se está ahogando, se está ahogando. Que le mete el señor a nadar. Ese señor de apenas de 55 años tenía. Sí, en el entonces. Entonces, 55 años tenía. Bueno, pero yo miré a Nemia. Bueno, a Cristian. Vamos a llamarle a Cristian. Cristian. Cristian, alias Nemia. Yo miré a Cristian. Es más, yo lo miré que estaba estirando. Como todo un buen nadador nato, ¿me entendés? William Phelps. Michael Phelps, perdón. Ni más ni menos. Se estaba estirando. Ya no le faltaba su gorrito. Y sus... Y sus lentes. Y se tira el clavado y se estaba ahogando a Nemia y no sé qué. Sí, pero... Al final y al cabo, pues, pasó todo eso, y fue una buena experiencia. Me recuerdo que me encontré una moneda yo de 500 colones. 500 colones. 500 colones. Solo podías comprar... Una hamburguesa, ¿me? No, ve. Una hamburguesa. Una hamburguesa de un dólar era 600 colones en aquel entonces. Sí, en aquel entonces. Pero ahora, pues, bueno. Entonces, sí, como te decía, yo, la experiencia más bonita también en ese viaje cuando estábamos nerviosos que tocábamos tocar una canción mundana que no lo... que no lo... que no lo... que no lo trabajaba con el centro educativo. Era una noche, y dice el profe David, ¿saludes también? Saludes para el profe David. Y la profe Mayra, toda la familia Raudales. Y es una experiencia, ese fue un testimonio de que cuando Dios dice... Que no, toques esto, no lo toques, aunque uno quiera. Correcto. Entonces, vamos ahí. Era una... estaba en una calle oscura. El primer desfile, ¿te acuerdas? Sí, un primer desfile. Un desfile que... Que Ruper, Ruper, Roosevelt, Levi, saludos también. Saluda, Ruper, que tenemos tantos saludos. Sí, hombre, sí. No, es que yo les digo... Si no, después va a recetir. Entonces, yo quedé... Y todo el mundo. Y Ruper, tú, tú, tú. Nadie. Nadie tocó. Nadie. Y el profe David, y la profe Mayra, ella. Y el profe Chico también. Cambiálo, David, cambiálo. Y Ruper andaba con un dolor de rabadilla, yo me acuerdo. Sí. Que... Yo no sé si Ruper está... Un día de estos que... Si se mete a YouTube... Y mira este video. Mira este video. Va a decirle que yo creo que le dieron un amufle compuesto con adrenalina. No sé. Y el band estaba high. Y tocó. Y tocó. Y nunca se cansó el Ruper. Yo recuerdo que le dieron un amufle con Coca-Cola. Con Coca-Cola. No sé si fue con adrenalina. Con adrenalina, creo que. Sí. Chico. Y su... Sí. Fue ese chico. Sí. Y sus remedios caseros. Y sus remedios caseros. Jesús, María Santísima. Pero ese viaje fue hermoso. Y el segundo viaje, el segundo, segunda gira que fue en Naranjo. Donde me peinaron mis dos cristas de café de naranjo. Con olor a naranja. Por cierto, que buen café. Buen café. Yo no tomo café, gente. Pero ese café realmente estaba brutal. Brutal. Excelente. Estaba demasiado bien. Demasiado bien. Y entonces yo quedo como que... Sanamang. Sanamangambi. Madara. Madara. Yo quedo como que... Wow. Hasta el olor de la casa a pura naranja con café. Sí. Sí. Y mi papá me pregunta. Yo hice ese café. Cuando llegamos después de Costa Rica. Yo huelo... Yo me levanto. Y yo huelo café. Y nada. Pura naranja. Sí. Y mi papá decía. Qué rico huele este café. Y sus hermitas. Uy, sí. Entonces, saluda a don Hidalgo. Por si mira esto. Y a doña Reina también. Bro, antes de que vos sigas con la historia. Yo siempre digo... Yo estaba hablando con mi gente aquí en el estudio. Estábamos hablando. Vamos a hacer un podcast con Luis. Hidalgo Fernández Solís. O sea, cuando vos escuchas a Luis Hidalgo Fernández Solís. Vos lo que te imaginas, eh. O sea, yo imagino a alguien blanco. No me imagino... Bro, ¿de dónde viene este apellido, mano? ¿Vos sos de Honduras o sos de otro lado? No me vas a tirar a que Calimba es negro mexicano porque... O sea... Realmente... Este... Como decimos vulgarmente, el apellido Fernández lo tiene cualquier persona. Ya sea ladino... Para no decirle groseramente indio. Sí. Entonces... Porque la verdadera palabra es mestizo, criollo. Mis apellidos yo siempre lo he querido saber porque... Fernández. Un negro llamado Fernández. Fernández. Entonces... Solís. Hidalgo. Hidalgo. Mi papá... Ya la gracia... La gracia que mi papá... Tira... Hidalgo a nosotros tres. A nosotros dos. A mis hermanos. A mí. A mi hermano mayor. Que es Amalester Hidalgo. Samir Hidalgo. Y yo. Yo Luis Hidalgo. Luis Hidalgo. Y yo me imagino cómo había sido la mujer. Pero yo no sé. No quiero... Que trae contienda. Contienda con los viejos aquí. Entonces... Cuando dijo Fernández. Ramalazo de músico. Dije. Me puse a pensar en el transcurso de los años. Que uno ya creció. Nuestro transcurso de los años. Solís. Por Marco Antonio Solís. Chiqui ya oí. Y Vicente Fernández. Si nuestro amor se acaba. Ey. Si nuestro... Ey. 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 Hidalgo por... No sé. Mi papá le gustó. Porque Hidalgo es apellido de un mexicano de historia. Según la historia mexicana. Habla de un... No sé si un revolucionario. Ey. 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 Una persona histórica y un personaje histórico que es Hidalgo, Fernández Solís. Bro, pero ya sacando lo sentimental, porque bueno, aquí estamos gracias a Real Estudio por hacer esto posible. Y Real Es Escrito. Yo tengo una página de Real Es Escrito que siempre la menciono en todos mis podcasts, en todos mis videos. Bro, pero vos, ¿qué sentís que aprendiste en ese viaje? Bueno, porque hacer viajes, cuando hacíamos viajes con las bandas era algo bonito, era algo magnífico, era algo que nosotros, bueno, no... Entonces, ¿cómo te sentís vos que aprendiste, bro, sentimental, mentalmente, físicamente? ¿Cómo aprendiste vos en esos viajes, hermano? Al hacerlo, ¿qué sentís que hayan mejorado en vos al salir, no entiendes, y conocer muchas otras cosas? Muchos lugares y todo eso, cultura, mira, lo que yo sentí, bueno, emocionalmente, sentimental, emocionalmente, orgulloso de representar a mi país, no solo a mi país, a mi ciudad, Puerto de la Ceiba, un ceibeño más, conocer tierras extranjeras. Cuando yo salgo de mi trabajo, yo soy músico de la Fuerza Naval, yo entiendo, yo salgo, yo me siento orgulloso porque estoy representando más que a toda mi familia, y a toda mi colonia, aunque no me quieran algunos, es broma, es broma. Bueno, ayer lo dijo Lulo, no lo dije, cualquier cosa ya me lavo la mano, es broma, es lo tuyo. No, broma, un saludo para todos los de mi colonia, yo soy, yo lo represento, y me siento orgulloso de estar representando, hablando de lo sentimental, físicamente, yo me doy una idea de qué es lo que va a suceder, porque como tú dices, en Costa Rica nosotros estuvimos casi 20 horas de camino, casi se nos arruina el bus. Literalmente. Literalmente, y los teléfonos descargados, y uno tiene que llevar su regleta para que todo eso, y todo eso, lo que yo aprendí en los viajes en el extranjero, es educar mi cuerpo. Eso es lo primerito, yo les aconsejo a mi gente, de que cuando, y esto no lo tomemos a broma, uno tiene que educar su cuerpo, porque no sé, el bus no va a estar parando a cada rato, por si, ay, profe, profe, ya me, ya me hago del 2. Educar su gente. Entonces, profe, ya me orino. Bueno, uno de, uno de, las mujeres se acepta, porque tienen una vela más sensible y todo eso, pero uno de varón, Bro, pero, yo te conozco vos como una persona, eh, te conozco como una persona que siempre está ayudando a las demás personas, o sea, siempre tiene algo que decirle a las demás personas, siempre, eh, es como de que te encuentras mal, pues bueno, aquí estamos, estoy para apoyarte, y, y Lulo, ¿qué haces cuando te sientes mal? Bueno, yo aprendí, no sé si yo, yo te dije una vez, en unas conversaciones cuando estábamos, antes que el whatsapp era, Eugen, yo una vez yo le dije a una persona, yo prefiero mil veces, verte feliz, ¿por qué? me dice esa persona. Vos sufrís demasiado, Nero, vos te le pones mente, la gente no, no es agradecida con vos, ¿qué haces? Entonces, yo me siento feliz en haberte ayudado aquí, si no tengo dinero, yo me siento satisfecho en haberte dado una palabra de aliento, que eso es lo que vale. Ok. El día de mañana, que se te ocupa, si yo tenga en el tiempo, no es que sea millonario, ojo, aclaro, aclaro. Ya saben, ¿verdad? Oigan. La vuelta en la esquina. Es broma, no es que sea millonario, eh, yo, las personas que me conocen y me están empezando a conocer, yo puedo ser lo más vulgar, pero si yo te doy un consejo a ti, tómalo, porque yo vengo desde ciertas personas que me han enseñado, de los valores que se aprenden en la casa primero, si tú no tienes valores en tu casa, no aprendiste valores, perdón, en tu casa, no vas a ser nadie en la vida. Ok. Si tú los aprendes, se te olvidan y vienen otras personas afuera que te quieren y te aprecian, y te inculcan más valores, yo les digo que van a ser una persona de bien. Yo no soy una persona perfecta, ni tú, ni tú, ni los demás que están aquí, nadie es perfecto, porque todos tenemos errores. Y cuando Lulo se siente triste, se escucha, pues bueno, escucha música, no melancólica ni cortavena, o música que realmente edifican y que, aparte del cristianismo, las canciones cristianas tienen un mensaje, las seculares, como decimos, mundanas, tienen mensajes muy positivos y como que Dios le manda, bueno, si tú no me quieres escuchar esta canción que te mando para ti, es que hay una canción secular. Ok. A muchos cristianos van a decir, no, que la canción es del mundo, que aquí queda, no. No, la música es la medicina para el alma, sea cristiana o mundana, pero yo no, pero ojo, no todo tipo de música es sana para el corazón. Lastimosamente se ha degenerado la música. Ok, no, sí, tenemos, en esa parte tienes razón. Sí, entonces, y ahí viene el sentimiento de que más adelante te voy a contar que por medio de la música saqué una canción. Ya sabes cuál. Tú sabes, no fue la de Lulo. Ah, es la famosa de Lulo. Pero yo la saqué lastimosamente, yo no la saqué porque esa canción era atributo a un líder de excepción de una banda norteamericana de negros. De negros. De jazz, de New Orleans. Missing You. Missing You, entonces, esa canción edificó bastante, hasta ciertas bandas la tocan. Sí, sí. No vamos a mencionar el nombre. Sí, fue algo que... Entonces, me inspiró y dejé unas ahí, por ahí. Pero vamos a dar por cuestiones de que ya uno ya estaba buscando sus planes y quería dejar la música por un lado, por meterme en otras cosas, pero como que Dios me dijo a mí de que no... Que por qué dejas algo que yo te mandé, un don nato. Y si yo le di otra cosa, un consejo, si ustedes luchen por sus sueños, si usted tiene el don de la música, o el don del fútbol, o el don de lo que sea, menos de robar. Sí, 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 porque hay que ser claros en esta vida. Sí, sí. Sí. Si ustedes tienen el don de robar, quítese de don. Quítese de la baña. Réguele al Señor. Señor, quítame esta maldad, esta cosa, por favor. Sí. Entonces, sigue luchando, porque la palabra dice que con tu boca suceden muchas cosas. Es bueno. Entonces, yo le digo yo a toda la gente, si ustedes no se desanimen, si tu sueño era ser futbolista, pero Dios te mandó a ser maestro, y tienes más vocación, ser docente, andate ahí, pero siempre tengas un conocimiento de fútbol. ¿No entiendes? Porque no sabes la puerta de la vida, sos docente, y te puedes ser director de fútbol, director técnico, o siendo docente. Tienes dos, estás matando dos pájaros en un solo tiro. Y así soy yo, yo soy músico, pero tengo el don de ser psicólogo, pero no por el ojo, no estoy tratando con locos. Ser una persona, darle palabras de aliento, a mí me dan palabras de aliento, yo a veces, todos pasamos con momentos tristes, pero uno tiene que darse palabras de aliento. Una persona me dijo a mí, en banda Betel, negro, vos pasas destruido, y por qué estás dando consejos. Es un don nato que yo no sé. Bro, para terminar, hay un proyecto que vos empezaste, de fútbol, vi que tenía bastantes jóvenes ahí. ¿Y qué tal te fue en el proyecto? Fueron nueve, diez meses. ¿Para qué? Experiencia inolvidable. Nueve meses, nueve, diez meses que estuve con ellos. Lo retiré, por situaciones de tiempo, por el mismo trabajo, me salieron otras ofertas y no me daba el chance. Yo no me arrepiento de haber armado ese equipo para rescatar jóvenes de temprana edad, a pesar de las situaciones que en estos tiempos que estamos pasando, ya sabemos que no lo voy a repetir. Yo soy una persona de que yo, si ese niño, yo desde pequeño, no tuve ayuda, que una persona venga y, Tito, ¿quieres jugar conmigo? ¿Por qué? Porque yo les ofrecía, fíjense, que quiero armar un equipo, conseguirme cinco cipotes, cinco, diez cipotes. Empezamos con ocho. Y ahí se vinieron veinte. Entonces, yo soy de las personas de que cuando uno tiene fe y paciencia, se le da las grandes cosas. A pesar que los niños, lastimosamente los cerré, ya lo digo al público, por situaciones de trabajo, yo paso viajando y yo ayudo a mis padres. Y todo, y muchas cosas. Pero si ustedes me dicen, hermano, que nos quieres ayudar en unos días a hacer eso, con gusto. Siempre y cuando yo pueda apoyar. Tenga tiempo, más que todo. Bro, pero tengo una frase de reales escritas para terminar. Y ya ha rato he dicho que voy a terminar, pero se pone que va más caliente. Pero tengo una frasecita ahí a lo último del podcast. Hay una frase de reales escritas que dice, y un día dejaremos de sobrevivir y empezaremos a vivir de verdad. O sea, cuando voy a escuchar esa frase, ¿qué te trae a la mente? Un día... Y un día dejaremos de sobrevivir para empezar a vivir de verdad. ¿A vivir de verdad? Hay muchos aspectos, muchos aspectos de la vida. ¿Sobrevivir en qué? ¿Dejar de sobrevivir? Puede ser de una amargura, de un desamor, malos momentos de familia. ¿Y la otra frase? Y empezaremos a vivir de verdad. Empezaremos a vivir de verdad. Si ya estamos viviendo de verdad. Para sufrir, para llegar a hacer algo o tener paz, tenemos que sufrir. Tenemos que... No es que el calvario, uno mismo se hace un calvario. Se autodestruye. Porque no se sabe dominar. Si tú no sabes dominar una situación, te amargás, te frustrás. Pero en esta vida yo aprendí, he aprendido, no sé si los demás, hemos aprendido a sobrevivir, a entender que todo en esta vida hay una solución. Ok. Y para hacer esa parte de sobrevivir, y después para vivir de verdad. ¿Cómo? ¿Cómo podemos vivir de verdad? Haciendo el bien. Haciendo el bien. Si tú, en ese momento de sobrevivencia, tú hiciste el bien entre medio de sapos, culebras, vidrios, rosas con espinas, en un camino horrible. Persíple, persiste tú. Estabas alegre haciendo el bien. Y al final del camino, vas a encontrar la paz en tu interior. Y vas a ver que todo el mundo, ¿cómo sobreviviste? ¿Por qué estás tan alegre? Porque sobreviví en muchas situaciones. Y estoy en paz, y me siento orgulloso de haber sobrevivido. Negro al fin. Gente, muchas gracias por ver este podcast. Antes de todo, quiero terminar con esto de que, gracias a Read2Fly, ya estamos mencionando esa página en todos los videos aquí en el estudio. Porque, bueno, los de los estudios nos están pidiendo. Read2Fly, se me enreda la lengua porque, no es el jugo, sino que se me enreda la lengua porque, ustedes saben, el inglés, a veces uno no lo mastica tan bien. Read2Fly es una página que la vamos a dar por ahí, por algún lado del video, que es una página que ustedes solo piden su libro, y ellos le dan el precio, y ellos se lo traen, cualquier libro. Deberías de ir a esa página, seguirla, y empezar a consultar los precios de los libros para la manta. De letránmelo, spilling, please. Ok. Bro, algo que tengas que decir de último para despedirte. Por último, bueno, despedirme. Muchas gracias por estar acá. Y me siento alegre por los muchachos del estudio que están ahí atrás. Sí. Álvarez y el muchacho, ¿cómo se llama? Gerardo. Gerardo, Gerardo, Gerardo. Saludes, gracias. Se parece a nuestro amigo también. Oh, muchas gracias, Gómez Salomón. Para finalizar, yo soy de las personas de que a mí me gusta hacer el bien. No, soy de las personas, yo soy una persona tranquila, no me gusta meter el problema. Los problemas me buscan a mí, a cualquiera. A cualquiera. Yo soy de las personas, yo soy de las personas que busco la paz, soy amistoso, dominable, sociable. Siempre estoy en un término límite, sincero. Y yo les agradezco bastante mucho de que estamos en una situación difícil, jóvenes. Lastimosamente muchos jóvenes han estado muriendo, metiéndose en cosas. Me da pesar la situación de nuestros hermanos centroamericanos, mexicanos, que quisieron cruzar la frontera. 52 eran, ¿verdad? Sí, como 40 y algo. 42 y al final eran como 50. Me da pesar. Un sueño americano. Como hondureño y todo eso. Pero solo Dios sabe las situaciones. Es correcto. Y yo les agradezco mucho, pues a mí me han invitado a este podcast. Dios les siga bendiciendo acá a ti y a todos los del grupo de Stap. Bro, ¿cómo te podemos ver en las redes sociales? Bueno, me pueden seguir de una manera. Yo estoy más activo en TikTok de vez en cuando. TikTok, vayan a ver el TikTok del negrón. Fernández J.R.88 Sí, yo lo sigo en TikTok y hacen unos buenos videos. También los de los tuyos. Ok. Seguimos a Luis Fernández en TikTok porque hacen unos buenos videos que ustedes saben. Ahorita me he parado porque necesito armar una idea. Yo antes en mis videos, tú me aconsejaste usar los hashtag. ¿Así va? Hashtag. Hashtag. Ahora usando los hashtags, incluso hubo polémica con un video mío. Sí, un video de él se le viralizó. Creo que era de las hermanas bailando puntas. De los hermanos arriba, la campanita de oro. Campanita de oro. Miren, fue un... Yo lo hice por fregar. Voy a hacer los días de la semana de campanita de oro. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo. Pero el que más pegó fue el de miércoles. Y yo miro que las reproducciones, no les miento, en cuatro días, diez mil. Miércoles. Y el lunes y el martes, como quinientas o doscientas reproducciones. Y el miércoles subía. Hasta incluso... Un tiktoker famoso... No vamos a mencionar el nombre. No vamos a mencionar el nombre. Para no afectar al doliente. Y no lo tomo... A mal. A mal. Me siento orgulloso porque... Lo agarró él, el tren, porque... No es mío tampoco, porque... Para esa gracia, los de los hermanos arriba, les estuvieron denunciando por agarrar el... Sí. Por agarrar la canción. Por eso yo no peleo. Pero como sos... Bueno, bueno. No dicen nada. Yo no sé nada. Yo no soy turista. Ok, ok. Yo miro de que... Me postean un video de él. Que este es tu tren. Que esto y que lo otro. Y mis seguidores. Ahí apoyándome. Nedrón. Nedrón. Para la próxima ponerlo. Que lo que lo bajó. Que tal. Ey. Déjenlo, hombre. Hay que compartir, hombre. Déjenlo. Entonces. Fue una experiencia inolvidable. Nunca creí que iba a ser viralizado ese video. No, claro, claro. Bro. Hay una pregunta por último. Y es que... Y es que... Otra vez vamos a hacer otra pregunta. Ya como cuatro preguntas. Pero... ¿Cómo está Lulo? Luis Hidalgo. Es que me gusta decir ese nombre. O sea... ¿Cómo está Luis Hidalgo Fernández de Luis en el amor? ¿Cómo está? Ahí lo vamos a dejar. Porque yo quiero que vuelva otra vez. Y para que él me explique. Como dice... No. Como dice... No, te lo voy a contar. No, es que no lo voy a contestar. ¿Por qué? Yo quiero que la gente... La gente... Como dice Chayán. No, es que no... Vos me vas a mentir ahorita. Ahí vamos a aportar el video. Muchas gracias gente. Gracias a Real Estudio. Gracias a Real Estudio. Porque nos tienen con... Las bebidas bastante ricas. Estamos en un ambiente bien. Y estamos en la parte de arriba. Así que muchas gracias gente. Omin Salomón en todas mis redes sociales. Y gracias Luis Fernández por... Gracias. Por aceptar mi invitación. Dale. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.